Bienvenidos, bienvenidos amigos, amigas, mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura bueno, vamos a iniciar la lectura, vamos a ver qué es lo que llega, vamos a ver lo próximo que llega vamos a ver trabajo y economía, después vemos tema sentimental qué es lo que viene, vamos a sacar tres cartas, la suma sacerdotisa, el mago y los enamorados caramba, iniciamos con tres arcanos mayores, tres arcanos mayores que nos dan mucha fuerza a esta lectura y mucha información digamos que algunos estáis iniciando algún tipo de estudio, alguna formación o la vais a iniciar próximamente o os tenéis que poner al día con alguna nueva disciplina o algo eso te va a permitir hacer cosas maravillosas porque tú vas a sentir, ya vas a tener como la magia para desarrollar tus habilidades, tu experiencia, tus talentos tienes mucha facilidad para comunicarte, te estás comunicando maravillosamente bien te puedes comunicar muy, muy, muy bien, tienes esa facilidad de palabra para hablar, para expresarte y también a través de esto vas a jugar a tu favor porque tú vas a tener unas comunicaciones, unas conversaciones con otras personas para tú organizar algo con otras personas por lo tanto aquí hay una colaboración, una unión, unas nuevas relaciones comerciales se van a iniciar con una asociación de personas para arrancar con algo nuevo continuamos, que es lo que viene tres cartas la justicia, el rey de oros y un nueve de bastos tú vas a recuperar un trabajo como que o lo habías perdido o algo había pasado con ese trabajo que te has devuelto ese trabajo te vuelve vuelves a ser readmitido en otro sitio o también para muchos es el inicio de un nuevo trabajo pero este trabajo va a ser un trabajo de no tanto de responsabilidad sino como de desgaste físico un trabajo de cansancio físico y de trabajar mucho muchas horas sí que es verdad que también vas a ver dinero vas a ver dinero algunos os van a devolver un dinero que os habían pedido o os habían quitado o había sufrido un engaño o una estafa o algo y tú vas a recuperar tu dinero a través de bueno pues de ese juicio que has emprendido y la resolución es que te vas a ver con tu dinerito que te has devuelto te lo van a devolver te va a costar trabajo llevas mucho tiempo detrás de eso pero tú estate tranquilo porque eso viene a ti lo que es tuyo te va a ser devuelto de acuerdo continuamos tres cartas más y tenemos la torre un caballo de espadas y la templanza vamos a ver estas cartas nos están hablando de de alguien que viene a buscarnos para ofrecernos algo algo que a lo mejor para nosotros no es tan interesante pero la persona que nos lo viene a ofrecer tiene intereses detrás de eso y nos viene a ofrecer algo esta persona tiene mucho interés en comunicarse con nosotros en hablar con nosotros porque puede que te vaya a hacer un ofrecimiento de algún tipo de inversión algún tipo de inversión que no es nada bueno para ti pero nada bueno así que esta persona trae comunicación trae noticias se trae algo para que tú pues eso empieces a a invertir o metas tu dinero en algún fondo en algún producto online algo te vienen a ofrecer a cada persona le vendrá ese ofrecimiento de una forma distinta pero eso no no es bueno para ti podrías tener una pérdida bastante fuerte de tus ahorros de acuerdo continuamos siguientes tres cartas un 10 de copas tenemos un 3 de bastos y tenemos la carta de la muerte bueno aquí nos están hablando de que vamos a disfrutar en familia vamos a hacer cosas en familia vamos a hacer planes en familia puede que organicemos con nuestra familia un viaje puede que organicemos con nuestra familia el cambio de una casa un cambio de domicilio a otro sitio donde haya más zonas verdes pero vamos a hacer cosas en conjunto con la familia y con mucha armonía muchos también vais a a tener nuevos horizontes nuevas metas vais a a pensar en en iros a otro sitio a trabajar en otra parte en otro lugar en otro sitio estáis dándole vueltas a la cabeza eso que estáis dándole vueltas a la cabeza es como es bueno para ti es como un resurgir de ahí vas a renacer en en nuevas oportunidades en nuevas posibilidades cuando tú decidas dar un paso para ampliar tu horizonte o ampliar tus conocimientos o digamos que si tienes ambición por conseguir más cosas de las que has conseguido hasta ahora te se va a dar todo te se va a dar te te se va a poner todo al alcance para que puedas ir resolviendo e ir consiguiendo tus objetivos el objetivo que te hayas puesto en marcha por lo tanto por lo tanto digamos que ahí vas a tener un resurgir seguimos tres cartas más la luna la reina de espadas y un cinco de bastos bueno si tienes dudas en hacer alguna cosa en ponerte en marcha porque no tenga las cosas claras como puede ser lo que te he dicho anteriormente con respecto a una inversión no lo hagas porque sale pérdida económica pérdida de los ahorros que tendrías que pedir dinero a otras personas por lo tanto corta con esa información que te vienen a dar corta con con esa historia que te pueda hacer perder dinero también puede ser que alguien te llegue pidiendo dinero pidiendo una ayuda pero vamos que lo vas a tener claro lo vas a tener claro no es que te lo digan las cartas porque tú te sale como que tienes las cosas muy claras de lo que tienes que hacer en cada momento y así lo vas a lo vas a hacer vamos continuamos tres cartas más bueno vamos a ver tenemos una sota de espadas un ocho de espadas y la última carta tenemos la carta del tres de espadas muchas espadas uff puede que te metas en un conflicto sin querer o sin saberlo o sabiéndolo vas a a presenciar un conflicto que te va a dejar digamos dolido puede que una persona de tu confianza puede ser en el trabajo puede ser un jefe puede ser un familiar puede ser incluso alguien muy cercano a ti que digamos que esta persona mira por sus intereses y tú no pensabas que esta persona iba a ser tan descarada y tan egoísta de pensar solamente para para esa persona pensar en ella entonces alguien te va a decepcionar alguien digamos que va digamos la confianza que tú tenías esa persona la va la va a tirar por los suelos por lo tanto tú vas a perder la confianza en esa persona y de aquí para adelante lógicamente vas a a desconfiar claro claro está bueno pues ahora vamos a seguir con la lectura vamos a ver tema sentimental personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver qué es lo que viene vamos a sacar tres cartas el sol el siete de bastos y el caballo de bastos aquí tenemos nuestras relaciones familiares pues con algún alguna historia que nos han venido a adjudicar alguna obligación o algo que tenemos que tirar en el día a día con ello digamos que vamos a a experimentar mejora mejoría en estas relaciones o bien con la familia o bien con la pareja vamos a experimentar bastante mejoría seguimos tres cartas la templanza la luna y un día de copas bueno las cosas tienen que ponerse en en orden en orden pero a través de algún algún tipo de conversación con un familiar un familiar que no da la cara un familiar que no habla con la verdad un familiar que que posiblemente esté liando algún tipo de situación o esté malmetiendo o complicando la relación familiar y entonces a través de una conversación hay como que desenmascarar a esta persona y poner las cosas claras entonces es importante que el problema que pueda estar teniendo el entorno de la familia del hogar de la relación se tenga una conversación y se sienten las bases posiblemente de una mejor convivencia puede ser con los hijos que sean ya adolescentes que sean mayores puede ser también padres porque puede que estemos conviviendo con más personas con más familiares dentro del hogar y hay que sentar las bases hay que sentar las bases en firme más que nada para que esta persona o estas personas dejen de aprovecharse o dejen de vivir un poco a nuestra costa entonces digamos que empezará a reinar la tranquilidad el equilibrio en la familia y disfrutaréis del hogar y de todos los miembros de la familia en armonía porque te sale felicidad celebración en familia pero tenemos que primero arreglar una situación que estamos dentro dentro de la convivencia dentro del hogar dentro del hogar tenemos que solucionar eso aparte de que esta persona es una persona egoísta que solo piensa en ella y a los demás que les den ¿vale? entonces para que la armonía reine en la pareja es muy importante porque hay amor ¿eh? aquí tenemos una relación de amor de pareja por lo tanto tenemos que salvar esta relación y tenemos que mantener los dos unidos y luchar por arreglar esta situación entre los dos porque afecta a los dos lógicamente afecta al núcleo de la pareja bueno y vamos a seguir vamos a continuar vamos a ver qué es lo que viene para las personas que no tenéis una relación tres cartas seis de espadas sota de bastos y rey de bastos hay un viaje hay un viaje donde tú decides que que te vas a otro sitio queriendo dejar atrás tus problemas pero tus problemas te los llevas contigo como tú no resuelvas y como tú pienses que yéndote a otro sitio dejas atrás los problemas que te están originando terceras personas de tu entorno familiar ¿eh? de tu entorno familiar y tú es como que quieres dar la espalda a esos problemas y a esa familia vamos a ver aquí nos están hablando de que llegan dos personas vas a conocer a dos personas dos personas van a hacer acto de presencia en tu vida y las dos te van a ofrecer amor una persona es de tu misma de tu misma edad o puede que haya una diferencia de que sea mayor que tú dos o tres años y la otra persona es más joven que tú con una diferencia también de dos o tres años llega la comunicación llega la comunicación y es que como que va a haber competencia por salir contigo por comunicar contigo por hablar contigo parece ser que le gustas a varias personas varias personas se van a comunicar o se están comunicando contigo y si no se están comunicando se van a comunicar a una persona la vas a conocer a través del trabajo a través del trabajo puede que ya haya alguien que te guste esto no tiene por qué ser para todo el mundo porque estamos haciendo una lectura general pero algunas personas sí que les va a coincidir que sea compañero de trabajo o aunque no sea compañero sea el señor que pasaba por allí entregar un paquete pero a esa persona lo conoces a través del medio que es el medio es el trabajo no tiene por qué ser literalmente el compañero de trabajo puede ser también una persona que está haciendo un trabajo por allí por unos días que tiene que hacer una reparación cualquier cosa de esas no os toméis todo literalmente al pie de la letra es que hay personas que se toman todo al pie de la letra continuamos tú vas a tener una decepción con la persona que puede resultar que sea un poco mayor que tú con la otra persona que es menor la persona que es menor que tú se iniciará esa relación con la otra persona es como que esa persona puede que tú le pongas muchas expectativas o te parezca mejor opción esa persona si tú te fijas más en esa persona esa persona puede que sufras una decepción la otra persona que aquí me está diciendo que es algo más joven que tú tú ya la conoces tú ya la conoces es una persona que conociste hace tiempo o tiempo atrás no es alguien nuevo a ver bueno pues ahí está ahí está no no te vas a decidir así como así rápidamente porque lo vas a tener así como como muy liado esto va a ser muy liado porque vas a estar comunicándote con dos personas y eso va a ser un poco un poco lioso para ti pero bueno pero bueno tampoco marca que ninguna de las dos relaciones vayan a tirar para adelante y ninguna vaya a ser una relación romántica sentimental de locura no ahora tus sueños sí que los vas a hacer realidad en cuanto al tema sentimental sí que te enamorarás más adelante y y conocerás realmente el amor pero no te sale ahora mismo no te sale ahora mismo que digamos las personas con las que te estás comunicando cuando te vas a comunicar recientemente no sale que vayan a ser unas relaciones largas o duraderas de acuerdo bueno pues este es tu mensaje para ti en el día de hoy recordaros también que estoy regalando una lectura personalizada conmigo y todas las personas que queráis participar de esta lectura pues lo que tenéis que hacer es estar suscrito al canal si no estás suscrito pues ahora puede ser buen momento para que te suscribas tienes que dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario también ya con eso estarás participando de esta lectura que estoy regalando regalo una lectura a la semana y también deciros que las personas que son agraciadas con esta lectura queda publicada la persona ganadora queda publicada en la pestaña que pone comunidad ahí es donde está publicada la persona que se ha ganado su lectura totalmente gratis y porque no puede ser tú pues claro que sí nunca sabemos y bueno pues daros las gracias a todas las personas que estáis suscritas al canal que me estáis apoyando siempre gracias por apoyarme gracias por todos vuestros mensajes y nos vemos en tu próxima lectura bendiciones y te dejo toda mi paz gracias Gracias.